Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, continuamos con la historia de Genshin Impact. La última vez ayudamos a un señor que estaba secuestrado o algo así por uno de los ladrones de tesoros y gracias a él pudimos conseguir una cajita de regalo para llevarle unos slime confitados a Ningguan. Así que ahora sí, por fin, ya sabemos a dónde debemos ir gracias a Genshin que nos indicó que debíamos hacerlo desde este lugar. Entonces vamos a ir a hablar con Bujoon. Según Genshin, esto es lo que tenemos que decir. Disculpe, ¿aquí venden lunas? Sí señor, así es, ¿cuántas quiere? No deberíamos hablar de cantidades aquí. Muy bien, por favor, usen esto para subir a la cámara. Así que ustedes son las invitadas con las que la maestra Ningguan acordó verse el día de hoy. Así es. Y sin embargo, el código que usaron era para el equilibrio terrenal, no para invitados. ¿Qué está pasando? Ah, usaron el... Como un... Una contraseña que es la que usa Genshin, no la que usan los invitados cuando van. Vean pues. Ah, ya llegamos. A ver... Las estuve esperando, viajera, que regresó del desfiladero con Genshin. ¡Oh, es Ningguan! Como es la primera vez que nos vemos, preparamos un obsequio. Espero que sea de su agrado. Para mí, tienen mi agradecimiento. Aunque son mis invitadas, parece que les hice pasar por muchas dificultades. Eh, no fue nada. La cámara de Jade es magnífica. Me complace que sea de su agrado. Este palacio está a más altitud que el pico de cualquier montaña. Es un punto estratégico para observar todo el ello. He reunido los fondos necesarios para construirlo desde que comencé a aprender el arte de los negocios. Tras convertirme en el equilibrio celestial, contraté a los mejores artesanos para expandirlo incesantemente. Al principio, era solo el tamaño de una habitación. Ahora es lo suficientemente grande como para tapar la luna del cielo de Liyu. Tengo la convicción de que un día su sombra eclipsará a las siete naciones. ¡Qué ambiciosa está esta tal equilibrio celestial! No muchos forasteros tienen la oportunidad de ascender a la cámara de Jade, pero la gran maestra intendente de los caballeros de Favonius habló muy bien de usted en su carta. Es por eso que desde el primer día que llegó a Liyu, no le he quitado los ojos de encima. ¿Qué? Y finalmente me encontré con sus intenciones cuando se dirigieron a la posada Wanshu. Un momento, ¿entonces Bear Golded trabaja para ustedes? No. Toda la posada Wanshu trabaja para nosotros. Hace poco me encontré con el equilibrio terrenal. En la balista Wison, ¿cierto? ¿Nos han estado espiando todo este tiempo desde el cielo? A esta distancia es difícil espiarlas. Nos bastó con nuestros ojos y nuestros oídos. Después de todo, son ustedes dos personas muy interesantes. Es normal sentir interés por ustedes. Keqing dijo que las siete estrellas no le desean el mal al Red's Lapis. Bueno, no esperaba que confiaran en nosotros teniendo en cuenta su inclinación hacia los Adeptus. El motivo por el cual las invité es para aclarar algunos malentendidos. Vamos a ver qué nos dice la... La Ninguan. ¿A dónde va? Supongo que ya no oí hablar de la Guerra de los Arcontes. Tengo una idea general. Antes, muchos dioses caminaban por el mundo, pero hubo tantas guerras entre ellos que el conflicto no terminó hasta hace dos mil años. Mucha sangre se derramó e incontables vidas se perdieron. Al final, solo quedaron siete ganadores en Teivad. Construyeron naciones y ciudades sobre los restos de los vencidos, y así comenzó la Era de los Siete hace dos mil años. Ven el Bosque de Piedra Goyún. No es una formación rocosa natural, sino lanzas de roca gigantes arrojadas por Red's Lapis. Bajo esas lanzas, yacen aquellos que fueron sometidos por Red's Lapis, los dioses que fracasaron en su intento por convertirse en arcontes. Ya que los dioses pueden morir, los siete nunca han sido los mismos en el transcurso de dos milenios. La muerte de Red's Lapis es un desastre inimaginable para Liyo, pero el sistema de los siete no colapsará solo por eso. Tarde o temprano, aparecerá otro arconte Gio, pero ¿cómo olvidará Red's Lapis? Cuando llegue ese momento, el vínculo entre el pueblo de Liyo, los adeptos y los dioses ya no será el mismo. Aún estando en una nueva era, las siete estrellas pertenecemos a los días en que Red's Lapis existía. ¿Creen que nos atreveríamos a levantar nuestras armas contra él? Pero entonces, ¿por qué resguardan la exuvia? Ese día ocurrió un incidente inesperado en la terraza Yohin. Yo tampoco me lo esperaba, como probablemente vieron. El enemigo de las siete estrellas espera el acecho dentro de Liyo. Si no estamos contra él rápidamente, estaremos en desventaja. Resguardar la exuvia fue una maniobra necesaria para adelantarme y tomar el control de la situación. ¿A quién se refiere con enemigo? Dímelo tú, viajera. Es él. Tiene que ser él. Oigan, ¿a qué están jugando? Bien dicho. La vista desde aquí es impresionante, pero hace mucho viento. Ya hicimos todos los preparativos para recibir a los huéspedes. Por favor, acompáñenme. Bueno, vamos a ver cómo es la casita de la Ningguen. Entra a la cámara, hija de... O sea, a esta puertita. ¿Cierto? ¡Guau! ¡Qué sala tan grande! Paimon nunca había visto un lugar tan lujoso antes. Un lugar tan lujoso antes. Vamos a ir a este punto. Ah, no, mentira. Nos piden que vayamos abajo. Allá está la Ningguen. La Ningguen. Uy, espera, es que tiene unos libros. Espere, espere, espere. Usted tiene libros. Usted tiene libros. Ajá. Ahora sí. Siéntense en plena libertad. Están en su casa. ¿De verdad? Como las invité a abracen a mis amigas. Es importante para mí que disfruten de su estancia. Eso de ahí es... El famoso muro, ¿no? Es el muro de la leyenda. Vaya, parece que están bien informadas. Claro, incluso los cuentacuentos hablan de él. Todo el mundo quiere un pedazo de papel de ese muro. Es súper famoso. Es porque en este muro se registran los secretos más confidenciales de Liyu, algo que atrae mucho a los comerciantes. Pero sus secretos no deben ser interesantes para usted viajera. Usted es muy especial y creo que es consciente de ello, ¿no es así? Si pudiera, me gustaría ganarme su confianza. Sin embargo, si tuviera que escoger a alguien de confianza entre Kexin y yo, entre tú, que crees en los dioses, y ella, la prefiero a ella que es escéptica de las divinidades. Así que escogerías a Kexin, ¿cierto? Eso pensé. Al principio pensé que era muy testaruda. Con una persona así, entre las siete estrellas, siempre tenía que arreglar los problemas que causaba. Hasta que dijo su famosa frase, el tiempo de los adeptus ha llegado a su fin. Si las siete estrellas de Liyu se niegan a encarar esa verdad, ¿qué futuro hay para Liyu? Bueno, tengo que admitir que mis dudas se disiparon en ese momento. No puedo negar que la muerte de Red Slapis pueda ser beneficiosa para las siete estrellas, pero por el bien de Liyu no podemos quedarnos de brazos cruzados ante los rumores. Supongo que los Fatui están detrás de estos rumores. Sí, parece que sabes a lo que me refiero. Yo di la orden de cerrar el recinto y resguardar a Latsubia para estabilizar la situación y para prevenir que ocurriera un incidente similar al de Monsta. Los Fatui han aprovechado la muerte de Red Slapis para actuar más allá de los límites de la diplomacia. Como equilibrio celestial, soy responsable de Liyu y no voy a guardar las apariencias cuando se trata de hacerles frente. También teníamos la intención de permitir que llevaran a cabo el rito del ascenso para ganar tiempo y tomar las riendas de la administración de Liyu. Oh, es tal y como dijo Songli, las siete estrellas solo proporcionaron un escenario para usarnos para sus propios fines. ¿Cierto? Hablando de fines, ¿puedo añadir algo más? Por supuesto. Paimon escuchó que los huéspedes que traen obsequios obtienen algo a cambio. ¿Eso nos incluye a nosotras? Jaja, está bien, me gustan las personas francas. Es cierto, les he causado muchos problemas recientemente. ¿Qué les parece si, como recompensa, se llevan cualquier artículo de por aquí? ¡Qué bien! Paimon sabía que iría a eso. Veamos, ¿qué podríamos llevarnos? Queremos uno de los papeles del muro. A ver cuáles los dan. No mires hacia Paimon, aunque sean del tamaño del dedo meñique, los papeles del muro valen una fortuna. Imagina cuánto ha de valer un papel entero. Tomemos uno, el más grande. Pues ese grandote que tiene como un tesoro. Eh, ahora que Paimon lo ve no hace falta escoger. Se ve perfectamente cuál es el papel más grande. Escojamos ese. La, 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 veamos qué tiene escrito. Eh, hay un lugar marcado en el círculo aquí. Quizá un tesoro, un... Quizá sea uno de nuestros pasos hacia la fortuna. Veamos qué tiene escrito. Sello del permiso, ajá. Y Fatui, investigación, duplicado, eh. Al parecer no es un tesoro después de todo. Este papel dice que es un espía, que un espía a las siete estrellas descubrió rastros de una investigación de los Fatui sobre el sello del permiso. Ningguien dijo que los Fatui han hecho todo tipo de maldades desde las sombras del ello. Han difundido rumores y deseaba poder darse del cuerpo del arconta. Pero, ¿y qué hay de la investigación sobre el sello del permiso? Me pregunto qué estarán haciendo. Y va a haber alguna conexión entre el sello del permiso y tú, Fidelina. Parece que aún hay mucho que descubrir. Veo muchas casualidades juntas aquí. Mmm, vamos a ver. ¿Tú crees? Bueno, entonces será mejor que vayamos. No tengo... No, tengo otra idea. Se refiere a que como no podemos confiar del todo en Ningguien, debemos comprobar que lo que dice es cierto. ¿No es así? Paimon no lo entendió así. Creo que Ningguien ha sido muy buena con nosotras. Bueno, no importa. Como bien dijiste, en marcha. Antes de vernos con Zombie en el pantano de Igua, vayamos a inspeccionar el lugar que mencionan estos documentos a ver si de verdad que los Fatui están tramando algo. A ver, o sea que nos toca ir al lugar del mapa. Uy, subí de rango de aventura. ¿Ahora qué? Voy al lugar marcado en la nieve del papel. Vamos a ese lugar. Bueno, les comento que estoy en una zona elevada del lugar este que hay que ir. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos espera allá. Que por cierto, son muchos enemigos. Bastantes, diría yo. Pero... Ah, es que son Fatui. Efectivamente. Entonces sí tenían razón. Vamos a ver. Bueno, va a tocar vencerlos, obviamente. Estos son muy fastidiosos, pero estos grandotes hay que acabamos a ir eliminando uno por uno, si no forman escudo, miren, como lo acaban de hacer ahora. Está bien complicado porque tienen mucho, mucho, mucho aguante con ese escudito. Bueno, ahí lo que me ayudó fue el vacúnico. Ay, no me jodas. No, no me lo dejo matar. Cofín, 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 Cofín. A ver si de pronto con esto tenemos algunos escudations. Uy, no es que aguanta mucho, maldito. Y este también le agrega más escudo también. No, si es una vez. Venga, que se me sirve para recuperar vida. No me jodas. Con sus ataquesitos ahí, todos chingos. ¡No, no! No exageremos, no exageremos, no exageremos. Uy, ya por fin casi estoy terminando. Estos Fatui que me colocaron son de nivel 70. Y obviamente pues son muy resistentes. Así que el tiempo para acabar con ellos es lentito. Así que por eso adelanté un poco la batalla. Porque si no ahí nos hubiéramos quedado como 3 horas acabando el video. Pero todo el bendito capítulo sería eso. Bueno, listo. Ahora debemos subir. Parece ser que debemos subir aquí. Vamos a ver qué hay arriba. No sé. Abajo. ¿Qué? ¿A dónde debo revisar o qué? Por acá hay algo. Vamos a ver. ¿Cuántos talismanes? Y también hay algunos papeles en blanco. ¿Para qué son? Parece que copiaron en ellos el patrón de los talismanes. Paimon ha visto este patrón antes, pero ¿dónde? Es igual que el sello del permiso que te dio Nobile. ¿Pero cómo podría una reliquia de los adepus terminar en manos de alguien como Nobile? Es muy sospechoso. No es solo una reliquia. Reservadora de nubes dijo que cuando el rey Guido creó el sello del permiso, su propósito no era que fuese una reliquia. Talismanes como estos fueron utilizados en la guerra de los arpontes para canalizar poderes divinos. Quizás los fatuí están copiando el sello del permiso con la esperanza de lograr un efecto sin limilar. Poder canalizar un poder divino en la batalla suena demasiado peligroso. No hay duda de que los fatuí están tramando algo. Este documento podría ser parte de un plan mucho más grande. Esto se está complicando. A partir de ahora hay que ser más precavidos con Nobile. Bueno, basta de perder tiempo aquí. Tenemos que encontrarnos con Songli pronto. La última parada de nuestro recorrido de preparación para el ritmo de ascenso es el pantano dijo. Vámonos. Paimon odia llegar tarde. Bueno, pues a ver. Ahora hay como un plan ahí tremendo entre los fatuí como raro. Pero ahora vamos a buscar a este señor en el pantano ese. Bueno, pues estamos llegando al pantano Dijua como nos habían dicho. A ver qué nos... ¿Para qué nos quiere Songli, no? Se supone que ya se acerca el rito de ascenso, ¿no? A ver, Songli, ¿para qué me necesitabas? Justo a tiempo. Chegué hace unos momentos. ¿Disfrutaste tu visita a la cámara de Jade? Es enorme, y hermosa, y lujosa. Paimon nunca había visto un lugar tan sofisticado. En efecto, es insuperable en todo Lillio. ¿Cómo les fue con Ningguen? Es súper rica y muy generosa. Paimon piensa que es muy amable. Su opinión de Ningguen es muy diferente a la de Paimon. Fidelina cree que aunque el equilibrio terrenal tiene menos tacto, es más fiable que ella. Oh, así que también te reuniste con Kexin. ¿Qué les dijo ella? Dijo, el tiempo de los Adeptus ha llegado a su fin. Si las siete estrellas de Lillio se niegan a encarar esta verdad, ¿qué futuro hay para Lillio? Una falta de respeto hacia los dioses. De hecho, a diferencia de la audaz Kexin, Ningguen es más bien una empresaria tradicional, aunque ambas son miembros de las siete estrellas. Aunque es amable, no hay forma de saber a quien sea cierta sus verdaderas intenciones. Ningguen es muy lista. Ningguen es muy ambiciosa, vamos a decir que es lista. Sí, se ha valido por sí misma para ascender a su posición actual y ninguna persona común podría lograrlo. Se dice que ella está detrás de la constante expansión de la Cámara de Jade, que esta es la segunda cosa más importante para ella. Aunque alguna vez renunciara a su posición de equilibrio celestial, nunca abandonaría la Cámara de Jade. La Cámara de Jade está en segundo lugar, entonces, ¿qué es lo más importante para ella? La Mora, por supuesto. El Mora, perdón, por supuesto. Eso tiene sentido. El único que habló Ningguen fue de los Fatui. Dijo que tras el asesinato de Red Slapis, los Fatui se entrometieron en los asuntos de Lillio y no se pueden confiar de ellos. Así son los Fatui, no me sorprende en lo más mínimo. Y ahora están tratando de reproducir el sello del permiso. Hmm, no importa lo que estén planeando, debes tener cuidado con ellos, no bajes la guardia. Entonces, ¿hay algo que necesitemos para el rito del ascenso en el pantano de Iwa? Sí, hoy vamos a recoger lirios de cristal salvajes. ¿Lirios de cristal? ¿Pero para qué vinimos hasta aquí? No hay suficientes en la terraza Yohin, incluso la aldea Chingse tiene lirios de cristal. Por cierto, Paimo recuerda haber visto a Madame Pink cuidando unas flores, podríamos preguntarle a ella. No, esas flores crecen en jardines, no nos servirán. El pantano de Iwa solía estar lleno de lirios de cristal, es una flora alegre a la que le gusta escuchar el canto de los humanos. Antes de la guerra de los arcontes, el pantano de Iwa era una tierra seca y fértil. La guerra causó deslizamientos de tierra e inundó las zonas, convirtiéndolas en el pantano que ven ahora. Casi todos los lirios de cristal desaparecieron. Dentro de la ciudad hay especial especímenes cultivadas por los humanos, pero muy pocas personas saben que todavía se pueden encontrar lirios de cristal en la naturaleza. La fragancia de los lirios de cristal salvajes es más fuerte. Si queremos seguir la verdadera traición del rito del ascenso, debemos moler lirios silvestres y colocar el polvo en un incensario con un cienzo eterno. Pero necesitaré tu ayuda para recoger estas flores. ¿Necesitas que las recoja? No, necesito que les cantes, cantarle a las flores las hará más fragantes. Fidelina, ¿cantas bien? Bueno, más o menos. Soy toda una profesional, vamos a darle esa. ¿De verdad? ¿Por qué Paimon no te cree? Solo hay una forma de saberlo. Bueno amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este capítulo para ponernos a la tarea de recoger las flores en el siguiente. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.